¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Pásame la botella y anda seguir otra En Valladolkana ¡Gracias! ¡Dejá que tus manos bajen en mí! Dime acá que tus manos bajen mi vestida Y si el desnarte me da por temblar Con un solo deseo te quitaré el frío Y con un chaleza me daré a amar Con todo lo que me da por temblar Aboca, 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 aboca Aboca, 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 aboca Aboca, 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 aboca Aboca, 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 aboca. voy a hacer para la vida voy a leer para la primera la vida no lo sé para la vida hay hay un sitio que es una estrella más para la primera de la fuerza la fuerza porque cuando ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!